Las ayudas a los seguros agrarios se incrementan este 2021 un 20% hasta alcanzar los 254 millones de euros. Agroseguro y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación firmaban el convenio para la ejecución de la edición número 42 del Plan de Seguros Agrarios Combinados, así como la liquidación de planes anteriores. El acuerdo cuenta con un presupuesto para subvencionar las pólizas para este 2021 que roza los 254 millones de euros, lo que supone un aumento del 20% en relación al año anterior. El convenio de carácter anual marca las bases de colaboración entre el organismo que concede las subvenciones, ENESA, y Agroseguro, responsable de gestionar los seguros. Además de regular el procedimiento de pagos a Agroseguro, el convenio constituye el marco jurídico para el intercambio de información necesaria para ambas partes. De este modo quedan establecidos los procedimientos de elaboración y suscripción de los seguros agrarios combinados y la información y documentación que hay que aportar por parte de Agroseguro, necesaria para que ENESA desarrolle adecuadamente su función de control y coordinación del sistema. La firma del convenio también sirve para evaluar otras cuestiones sobre los seguros agrarios, por ejemplo la importancia de esta protección ante el aumento de la siniestralidad en este año. ¡Gracias!